Nos vamos a Ecuador porque Lenín Moreno será finalmente el sucesor en la presidencia de Correa en este país. La presidencia, decimos entonces, que resulta como uno de los datos más importantes de este último ballotage. El candidato de la Alianza País ganó entonces por una diferencia de poco más de dos puntos. El candidato opositor, el ex banquero Guillermo Lazo, se quedó con las ganas y desconoció el resultado denunciando que hubo fraude, cumpliendo así con la advertencia que había hecho antes de los comicios. El presidente Correa celebró el triunfo de la fórmula que garantiza así la continuidad de su política de gobierno de centro izquierda.